Peligroso que tenía el torneo, el cuadro de San José, pero también de visitante y ahora de local ha sabido sostener el partido, el resultado, manejarlo y con total justicia entonces se instala con la posibilidad de conseguir su primer título desde el año 2016. Buscarán su séptima estrella y esperarán rival que sale más tarde de entre los dos clubes paseños, Diestrongues o Bolívar. La verdad que digno, ¿no? Este compromiso, ambos planteles entregaron todo, a San José le faltó fortuna, generó muchas situaciones de gol, el cuadro de la B azulada tuvo 16 disparos, de los cuales 8 fueron a portería, pero no pudo llegar a concretar en ninguno de ellos. Sí, tuvo chances, pero no ha estado afortunado, lo habíamos manifestado, tiene a veces problemas cuando no está inspirado Carlos Saucedo, bueno, le cuesta marcar goles al equipo de San José. San José, y hoy también se encontraron con un muy buen portero, con Jiménez, que ahogó el grito de gol en más de una ocasión, completo el partido de Wilserman. San José se entregó completamente, no solamente al espectáculo, sino a buscar el resultado que necesitaban. Sufrieron en la primera mitad, dominaron en la segunda parte, pero eso no fue suficiente. Así es, no pudo el conjunto santo, sí lo hizo el aviador, que va en busca de su séptimo título en el campeonato. Hoy por hoy tiene puntaje perfecto en estos play-offs, y tiene grandes posibilidades, porque de momento hay que ver qué pasa, ¿no? En el clásico paseño entre Distrongues y Bolívar para conocer al otro finalista, y si se da la cosa, podrían ellos elegir mañana, en la ciudad de Cochabamba, a las 10 de la mañana va a ser la reunión de la Comisión Técnica, para definir cuándo, dónde y a qué hora se jugarán la final ida y la final vuelta. Se pone interesante el campeonato, recta final, para bajar el telón a un espectáculo futbolístico muy digno de primer nivel en nuestro país. Sí, uno de los mejores partidos que nos ha tocado llevarles o contarles a todos ustedes de este torneo, sin desperdicio, los 90 minutos, un gran encuentro, una gran serie en realidad, la que hemos vivido a través de estas pantallas que nos ha dado a Bilserman como ganador. Muy bien, y vamos ahora a escuchar la palabra del jugador Tigo del partido. Felicidades por todo lo hecho esta tarde, una buena producción, y mejor en lo personal para usted, Gilbert, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo coreales para todos. Sí, la verdad que sí, un rival dificilísimo, sabíamos que iban a venir a proponer, a jugar, porque habíamos ganado en Oruro, ¿no? Así que se hizo un partido de ida y vuelta, como los dos equipos que fuimos en la primera rueda, no nos enfrentamos, así que fuimos, yo creo que fuimos justo ganador, porque ganamos allá y acá, así que, nada, a descansar y ya pensar en la final, ¿no? Qué manera de jugar, de usar la cabeza, especialmente en este último partido. Sí, la verdad que sí, ¿no? Sabía que íbamos a tener opciones, ¿no? Y había que estar certero, salgo a pivotear una pelota y se la toco a Río, ¿no? Y Río me ve que pico al primero y gracias a ello pude convertir, ¿no? Así que contento, feliz, por estar con Wittemann en una final, ahora a pelear el campeonato, ¿no? Con Diestrongues ya tuvo esta posibilidad, ¿ahora qué situación se pinta? Sí, ¿no? Porque fue muy diferente, porque yo estaba debutando en la liga, ¿no? Cuando jugué con el Tigre, ahora en 2010 o 2011, ¿no? Sí, la verdad que sí, así que, nada, contento, feliz, agradecido a Dios por este premio, todo el esfuerzo y sacrificio que se hace durante día a día, ¿no? Déjame mandar felicitaciones a mi madre, que la amo mucho, ese gol fue dedicado a ella, gracias por darme la vida, porque es una mejor madre, ¿no? Y dedicar feliz día a todas las madres de Bolivia, ¿no? Exactamente, ¿cuánto tienen que influir en todas las charlas, a las conversaciones previas a este partido, los de anoche, por ejemplo? Sí, la verdad que sí, ¿no? Siempre encomendándonos a Dios, porque Él lo puede todo, ¿no? Así que, nada, vamos a seguir por este camino, agradeciéndole a Él siempre, porque sin Él no somos nada, ¿no? Así que, contento, feliz, a disfrutar este momento y a mañana pensar en la final, ¿no? Chao, un abrazo. Gracias, abrazo a Dios. Muy bien, ahí estaba la palabra del segundo goleador, que tiene el campeonato, que es Gilber Álvarez, con 15 goles. El Cruceño está a dos, ante Carlos el Caballo Saucedo. Pero es momento de presentarles a todos ustedes el resumen de este compromiso, la victoria del cuadro aviador, que se mete en la gran final. Pasamos los 90 minutos, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura entre San José y el cuadro de Wilstermann. La victoria había sido en el partido de ida 2-4 del cuadro dirigido por Álvaro Peña. Vemos las incidencias en la primera mitad, más ocasiones para el cuadro local, que también mandó un balón a la madera. Buena respuesta de Carlos Franco, cuando vemos este remate de Gabriel Ríos justamente exigiendo al meta argentino. Es obtener a los últimos 15 minutos alguna chance el cuadro de San José, una de las más importantes. Ese pase de Gómez y el intento ahí de Ramallo, que no puede encontrar portería. Después Sanguinetti con ese pase adelantado, falla en el control de Carlos Saucedo. Después se deja caer buscando la falta al señor Juan Melio García, que ve bien la jugada y no marca absolutamente nada. La media vuelta de Gómez, repelida por el portero, y después entre los defensas niegan la oportunidad a Carlos Saucedo. Y con el cero en el marcador, entonces nos íbamos a la segunda parte. El cuadro de Wilstermann, que había ganado hasta aquí sus ocho encuentros previos jugando de local. Y solo en dos había recibido goles en contra. Aquí buena salida en contra del golpe, pero que no puede encontrar Sanguinetti la oportunidad de definir. Respuesta para el equipo de Wilstermann, el cabezazo de Gilbert Álvarez. De esa manera, marcando su decimoquinto gol entonces del torneo. Había marcado también en Oruro la semana pasada en la victoria 2-4. Y de esa manera, no solamente que abría el marcador, sino iba rubricando la presencia del cuadro de Wilstermann en la final del torneo. Gran movimiento ahí para cabecear y dejar sin opciones al portero Carlos Franco, lejos de su posibilidad. Intentaría el cuadro de San José, no lo conseguiría finalmente. Wilstermann es el primer finalista del torneo. Numeritos entonces que nos deja el partido, victoria 1-0. Gran cantidad de remates, dos más para el cuadro de San José. Que también tuvo cinco faltas más cometidas que los locales. El cuadro de Wilstermann que tuvo más tiros de esquina igualados en el fuera de juego. La posesión del esférico fue mayor para el cuadro de San José. Remates fuera más para el cuadro de la visita, también con remates interceptados. Casi igualados en la cantidad de remates a portería, también en la totalidad de los remates. Ataques. San José lo intentó mucho más por la izquierda. Wilstermann que lo hizo más por el centro y por la derecha. Los locales un total de 22 ataques, 18 para el cuadro de San José. Un partido realmente muy ofensivo que plantearon ambos equipos.